Y antes de empezar con este video, quiero invitarte a ti que estás viendo este video Que si no te has suscrito, voy a decirle a ese botoncito rojo Apriete esa campanita, explota esa campanita Para que así Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Buenas amigos y criatores de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos tal, y seguro como ya han leído en el titulo del video De hoy les traigo nada mas y nada menos que una aplicación Con la cual podremos descargar lo que son imágenes, videos e incluso histories De una manera sencilla y todo lo demás Así que antes de empezar con este video, quiero invitarte de verdad De verdad, que si no te has suscrito, bajes, le des el botoncito rojo Aprieta esa campanita para que si Youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo video Y no te pidas absolutamente nada nada de nada no te pierdas ninguno de los vídeos que estaremos trayendo en estas semanas y si no has visto los otros te recomiendo que vayas y le des una chequeadita al canal por si acaso te interesa uno de los vídeos que ya hemos subido así como chicos sigamos bien chicos la aplicación que les traigo viene siendo una aplicación un poco modificada con los mismos servidores que tiene instagram pero ésta lleva por nombre nada más y nada menos que instander ya le cambiaron a ir un poquito el nombre pero tiene la última actualización de instagram instalada o sea ustedes van a poder tener todas las funciones que tienen el instagram y un poquito más ahí como pueden ver desde que entramos a instagram nos aparece un poco distinto y aquí al lado de donde nosotros le damos para guardar lo que son algunos post nos aparece una flechita como nos aparece en otros sitios para descargar lo que son archivos ahí como pueden ver yo puedo descargar lo que yo quiera ahí por ejemplo le daré a este para descargar y me dice de una vez que la descarga empezó y una vez se descarga también me da una pequeña notificación para decirme que ya se descargó el archivo que yo quería incluso podemos hacerlo con diferentes historias también por así decirlo ahí como pueden ver no sea que history entrar pero bueno vamos a ver aquí voy a entrar y le damos aquí y cuando le damos ahí nos aparece una opción de más que no nos aparecía anteriormente que es la de descargar yo le daré ahí y igual como me apareció ahorita cuando le di a descargar el post se descarga lo que es el historia y como pueden ver chicos este es nuestro instagram si usted no nos sigue les recomiendo que baje a la descripción y vayan este un follow y también vamos a entrar aquí tenemos unos cuantos ajustes especiales por así decirlo que donde vamos a poder hacer algún unas cuantas modificaciones a lo que es nuestro instagram y así por él tienen más opciones por ejemplo aquí debajo está la de los directos o sea los mensajes directos nadie va a saber cómo usted lo lee cuando no lo lee y muchas cosas más que yo les daré para que ustedes las investiguen por ustedes mismos porque de verdad que esto les parecerá una maravilla de verdad que sí chicos y hasta aquí les dejaré el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden dejarme una manita arriba compartir este vídeo con sus amigos para que si ellos también consigan esta versión de instagram modificada para que puedan descargar todo lo que ustedes quieran de instagram así que bueno chicos hasta la próxima y